Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial del programa de revelado RAW y JPG, Light Zone. En el tutorial de hoy vamos a tratar la herramienta de enfoque y desenfoque gaussiano. Bien, todas las cámaras digitales, o si no todas, la mayoría de las fotos digitales, tienen o presentan una suavidad en los detalles finos, que a veces parece que no esté muy enfocada la foto y que se beneficia del enfoque. Esta foto, bueno, aquí está perfectamente enfocada y en cambio la cara se ve muy suave porque son los detalles finos que hablábamos. Entonces esto permite enfocar toda la foto o parte de ella por el medio de la máscara de desenfoque. Esto incrementa la máscara de desenfoque, no es que enfoque porque es imposible enfocar, pero incrementa la percepción del enfoque enfatizando los bordes, los bordes de cada píxel o de cada grupo de píxeles, variando su contraste, pues hace parecer que esté más enfocada, que es una manera que se engaña la visión humana, enfatizando los bordes parece más enfocado, sin que lo esté. Bueno, pues abrimos la herramienta, la herramienta es como todas, es normal, entonces tenemos la cantidad, la cantidad dice la cantidad de enfoque o en cuanto se agudizan los bordes, si lo viéramos los bordes muy aumentados, pues veríamos que entonces se enfatiza mucho esos bordes. Aquí es 0, aquí 100, aquí no lo vemos, si lo hemos de subirlo, vale, por ejemplo, aquí vemos el detalle, esto no es que esté desenfocado, está movido. Vamos a ponerlo con 100, que es el que por defecto nos da él. Esto se puede, es marco, y se puede indicar la cantidad directamente con el teclado. Entonces el radio dice a cuántos píxeles afecta el efecto del agudizado en torno a cada píxel. Es decir, si tenemos un píxel central aquí, le decimos esto, el radio es 1, entonces él agudizará esto entre este píxel y el que tiene al lado, nada más 1. Si decimos que afecta a 3 píxeles, lo hará entre el píxel del que parte al centro y 3 píxeles más hacia el lado. Entonces esto es lo que nos da la sensación de enfoque. A mayor número de píxeles, mayor sensación de enfoque. Ahora, ¿qué pasará? Que al mismo tiempo que hacemos un mayor enfoque, le estamos dando ruido aquí. A ver, aquí sin haberle dado ningún enfoque, vamos a hacerlo porque tampoco tenemos por qué verlo tan grande. Bien. Si le vamos dando al radio, vemos que nos da, sobre todo en estas zonas, una mucha mayor sensación de enfoque, muy bestia en este caso. Fijaros aquí ya como cambia totalmente la apariencia de la foto, por tanto esto hay que manejarlo con cuidado. Normalmente con un máximo de 3 ya tendría que ir bien. Y el umbral nos dice que cuánta diferencia ha de tener cada píxel del píxel vecino para ser considerado un borde y aplicar el efecto. Es decir, si yo le digo que de aquí, de esta zona, el umbral es un píxel, él buscará el píxel de al lado para aplicar el efecto. Ahora, si le digo que ha de tener 50 píxeles, por decir una barbaridad, él dentro de 50 píxeles busca y entonces encontraría que aquí hay un borde, que sería este de aquí, y aplicaría el efecto. Bien, vamos a ver, píxel con 0 píxeles, evidentemente nada, no aplica, pero a medida que vamos, sobre todo fijaros la parte esta de aquí, a medida que vamos aumentando el número de píxeles, pues nos aumentará la sensación de enfoque. Muchas veces no es demasiado perceptible, pero aquí sí que podemos jugar con el umbral. El umbral ya vemos que no nos causa ninguna barbaridad. Ahora bien, el radio no, el radio, ahora por ejemplo aquí, como vemos la foto pequeña, nos parece realmente muy enfocado, pero no. Si aumentamos la foto, veremos que ya causa ruido en muchos sitios. Aquí está la foto original, y esto, ¿veis este? Este botón nos sirve para aplicar o no aplicar el efecto. Bueno, entonces, esto es lo que tiene la herramienta de enfoque. Yo os digo, no os paséis del enfoque, va bien, por ejemplo, enfatizar un poquito, entre, siempre menos de tres píxeles, también le podéis dar, por ejemplo, para probar, ya veis que sale una cosa muy bárbara. Sobre todo, el radio nos, nos influye de una manera muy, muy bestial, más que la cantidad del enfoque, la cantidad podríamos jugar con esto, con el máximo, siempre que el radio fuera pequeño. Y, ahora vamos a ver la otra herramienta, que es el desenfoque gaussiano. El desenfoque gaussiano, provoca un desenfoque, pero en todas las partes, en todas las partes de la foto, nos causaría el desenfoque. Puede usarse para suavizar el grano, fotos que tengan mucho grano, se puede suavizar un poquito, mediante esto, para suavizar áreas que estén arañadas, o áreas que, hacer, hacer que crezcan áreas fuera de, que están fuera de foco, para hacer el efecto de desenfoque mayor. Bueno, en este caso, no os preocupéis demasiado, por el tema de, de la máscara. Vamos a hacer una máscara sencilla, sin, sin preocuparnos, de, de la precisión, si se hace con precisión, puede dar resultados extraordinarios. le decimos que invierta la máscara, ahora, en vez de trabajar, con lo que hemos, seleccionado, trabajará en el exterior, y fijaros que, ay, perdón, me he equivocado. Vale, vamos aquí. Para causar el desenfoque, le invierto la máscara, y entonces, en vez de trabajar sobre la zona, que hemos seleccionado, trabajará sobre la zona externa. Entonces, ir mirando, tiene nada más el deslizante, que nos indica, en qué radio se ha de aplicar el desenfoque, y aunque esto sea una barbaridad, a veces puede, servir, para, hacer resaltar un detalle, en una fotografía, o como queráis. Aquí borro la región, pues ya veis que, en este caso, no es, el, un efecto creíble, pero si lo hacemos con cuidado, aquí lo ponemos a cero, y, con la rueda, voy a ir moviéndolo un poquito, bien, voy a ir buscando el punto, en qué, el desenfoque, vale, ahora, aquí es un desenfoque, que casi no se nota, y, entonces, que es lo que hemos hecho, enfatizar la cara, de la chica esta, y, borronear todo lo demás, con lo cual, conseguimos aumentar el centro de atención, en su rostro, pues bueno, esto es lo que tienen estas herramientas, del enfoque y desenfoque, espero que os haya interesado, que os haya sido útil el tutorial, muchas gracias por los tutoriales, y, hasta el próximo, testimonio, de la chica, y, y, Gracias.